Yeah, el pinche Fido de ADEasy ADEasy, man 786, desde Ciudad Italgo, Michoacán, carnal 786, puro 786, 786, man 786, 786, represento con mis homies, la 786 786, puro 786, 786, man 786, 786, represento con mis homies, la 786, 786 Aquí vivo, aquí me la vivo, aquí se escucha lo que digo Poner en alto esta city, ese es mi objetivo Soy de CH, la ciudad de los tropes, la ciudad de los baches Aquí ando a diario con mis ojeras de mapache Ahí levo otra rola a los haters pa' que se me empachen No importa de que me tachen, esta es mi ciudad 786 hasta el final, como Gotham con Batman CH siempre fielo, llevo tatuado en mi piel Aquí el peligro es latente, la violencia es inminente Nos han tocado muchos malos presidentes Se cansó toda la gente, si te metes con alguien de aquí Atente, te va el golpe directo y de frente Llevo firme desde el principio Algún día estaré por todo el mundo Representando este municipio 786, puro 786, 786 men 786, 786, represento con mis homies la 786, 786 786, puro 786 786 men, 786 786, represento con mis homies la 786, 786 Otra vez men, estoy al 100 Vengo representando la 786 Ciudad que me vio crecer Mira con quien, llegué haciendo otro hit Con el ADC y el OG No somos bajos, somos raperos Que salimos del guero, no presumo de dinero Porque si te soy sincero, no lo tengo Pero si un flow tremendo que a todos enciendo Cuidado que te quemo Este ton se me dio desde bien pequeño Quieren hacerlo como yo Venga les enseño, siempre consigo lo que quiero Si fracaso lo intento, de nuevo no hay pedo De los errores aprendo, me caigo, me levanto y sigo en el vuelo Me pongo tan duro como el acero Me pongo de pie como un perro callejero Ciudad Hidalgo, barrio bajero culero 786, puro 786 786 men, 786 786, represento con mis homies la 786 786, puro 786 786, 786 men, 786 786, represento con mis homies la 786 786, 786 786, represento con mis homies la 786 4787, caregiver 886, Новости,